Hola, ¿estás ahí? Soy yo, la tuya Me conoces bien, lo sé Frágil, pero libre Lo puedo todo, no todo deseo Digo sí, a pesar de mí No, toma mi mano y no la sueltes Abraza fuerte, ya que sé muy bien Me quieres constantemente Tú cuida de esto Tú cuida, cuida de mí Tú cuida de esto Tú cuida, cuida de mí Tú cuida de esto Tú cuida, cuida de mí Tú cuida de esto Tú cuida, cuida de mí Tan silencioso Estás aquí, lo sé No digas nada, solo sé Toma, lo mío es tuyo Mi voluntad y mi tiempo Digo sí, a pesar de mí No, toma mi mano y no la sueltes Abraza fuerte, ya que sé muy bien Me quieres constantemente Me quieres constantemente Tú cuida de esto Tú cuida, cuida de mí Tú cuida de esto Tú cuida, cuida de mí Tú cuida de esto Tú cuida, cuida de mí Tú cuida de esto Tú cuida, cuida de mí 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 Jesús tú cuida, cuida de mí Tú cuida, cuida de mí Gracias por ver el video